Música Vamos siempre de la mano de Dios Este operativo que estamos haciendo nos expone a estar en la calle Pero la gente no necesita en este momento La gente necesita a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres, al servicio del pueblo Y por eso estamos acá hoy, empezando con nuestro primer operativo de desinfección Usted está claro en el trabajo que tenemos que hacer, ¿correcto? Estamos de acuerdo con que tenemos que mantener distancia y ser prudentes en el trabajo que venimos realizando, ¿correcto? Que Dios nos ayude, vamos a trabajar entonces con esto y llevarle esa solución a la gente que tanto nos necesita en este momento Música 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 Música